... Simón ha vuelto a levantar la polvareda de la polémica... ...y el 8M ha sido, una vez más, el centro de la controversia... ...ha defendido las manifestaciones feministas del 8M... ...autorizadas en Madrid por la delegación del Gobierno... ...con un límite de 500 personas... ...y lo ha comparado con las procesiones de Semana Santa. Y no me gustaría que nadie se molestara... ...pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa... ...de 2.000 kilos, transportado por muchas personas... ...que estar en una manifestación de 500 personas... ...donde puede esparcir la gente y mantener las distancias. Eso sí, ha advertido Simón que si se acude a estas manifestaciones del 8M... ...se apliquen bien todas las medidas que nos ayudan a bajar la transmisión... ...pero sobre todo ha pedido que quienes vayan lo hagan sin síntomas. ...pero hay alternativas para hacer las celebraciones... ...que pueden satisfacer suficientemente las necesidades de todos. Dicho eso, si se pueden evitar los agrupamientos grandes de personas... ...mucho mejor. Y desde luego, por favor, que no vaya nadie con síntomas. Una defensa de la concentración de personas... ...que desde luego choca de manera frontal... ...con la aseveración que hacía la semana pasada... ...cuando reconocía que si nos hubiéramos confinado... ...una semana antes del 8M de 2020... ...podríamos haber salvado al menos algunas vidas. Si se hubiera podido confinar antes... ...a lo mejor hubiéramos reducido algunas muertes. Desde luego hubiéramos reducido algunos casos. El problema es saber si se hubiera podido realmente confinar antes. Tiene que justificar por qué se priva a la población de derechos fundamentales. Creían que habíamos aprendido muchísimas cosas... ...tras un año entero de pandemia. Tenían la esperanza, quizá, de que Fernando Simón no fuera la criatura... ...que iba a tropezar de nuevo con la misma piedra. Quizá tenían la esperanza también de que el gobierno del PSOE y de Podemos... ...no usaría un día más el 8M como arma política... ...aun poniendo en peligro nuestra salud pública. Bien, dejen sus esperanzas de lado.